Y hoy que te veo por aquí Resulta que te veo sonreír Y solo busco una razón Con la cual llamar tu atención Y son tus ojos verdes Son mi perdición Y prometo voy a completar La transición que me hiciste pasar Y hoy que te busco y no estás aquí Camino en círculos por ti Y hoy que he dejado todo atrás Me dices que ya no puedes más Y no sé qué puedes tú perder Si yo estoy junto a ti No consigo entender ¿Por qué yo sigo aquí? Y son tus ojos verdes Son mi perdición Y hoy que he dejado todo atrás Me dices que ya no puedes más Y son tus ojos verdes Son mi perdición